Hola, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a FP de Cienos. Lo de conversar con unos pilotos, me preguntan a veces, venga, ¿qué motor es el que realmente yo debería utilizar? Yo hago freestyle, debería utilizar motores de qué tipo, de qué cabe, o hago racing, y de pronto estoy comprando estos motores. ¿Son buenos o no? Más allá de primero mirar el tema de marca, lo importante es llegar a entender realmente qué significan esos números que encontramos en los motores para drones FPV, que son, por ejemplo, 2306 o 2207, y es una de eso también entender, pues, en qué influyen, obviamente, el término de cabe sobre nuestros motores. De acuerdo a ello, apenas podamos entender de qué sirven, pues, podemos llegar a entender qué elección o qué motores funcionan mejor para nuestro tipo de vuelo, que en este caso particular puede llegar a ser freestyle o drone racing. Así que vamos a ello. Primero, tenemos motores 2306 o 2207, usualmente en drones de 5 pulgadas. No obstante, los 2207, a veces llegamos a encontrar 2206.5 o 2208, ¿qué significan esos números particularmente? Aquí les presento un motor 2306. 23 significa el ancho del estator del motor, como tal, el ancho, el diámetro de nuestro motor. Y por otra parte, el 06 es el alto como tal del estator que nosotros tenemos en nuestro motor. Eso es lo que significa esa medida, es decir, cuando estamos hablando de 2306, estamos técnicamente hablando de un volumen en un motor. Cuando hablamos de KV, básicamente lo que estamos hablando es de la cantidad de RPM que puede llegar a alcanzar un motor. Entre más alto el KV, más RPM tenemos. RPM es igual a la cantidad de giros que obviamente puede dar nuestro motor en un minuto. En ese sentido, usualmente para un motor de un drone de 5 pulgadas, vamos a encontrar 6S, vamos a encontrar que los KV oscilan entre 1750 KV y 2000 KV actualmente. Quiere decir que si colocamos un motor de 1750 al lado de un motor de 1950, el motor de 1950 va a generar mayor torque, mayor velocidad, por decirlo, mayor cantidad de giros. Esas son las tres variables en las que tenemos que tener presente. Si tú eres un piloto que hasta ahora está entrando al tema de los drones en FPV, en la práctica seleccionar un motor 2306 o 2207 no te va a dar mucha mayor diferencia porque en la práctica hasta ahora estás comenzando y no realmente has probado o mirado a qué te quieres dedicar o qué quieres hacer. Si quieres hacer, por ejemplo, freestyle o quieres hacer, por ejemplo, drone racing o las dos cosas. Entonces, en ese sentido, no te preocupes por ello. Realmente preocúpate es más por los KV del motor porque obviamente si utilizas motores con alto KV debes tener en cuenta la electrónica que estás usando para ello. Entre mayor KV, mayor consumo de corriente vas a tener. Si utilizas SCs de muy bajos amperios, por ejemplo, 30 amperios o 35 amperios, los podrías llegar a quemar si utilizas, por ejemplo, motores de 1900 o 2000 KV. Entonces, eso es lo que realmente tienes que tener presente. Ahora, si ya eres un piloto que obviamente ya ha empezado a volar, ya sabe que le gusta el freestyle, o sea que le gusta, por ejemplo, don racing, ¿tiene algún impacto el tipo de motor? La realidad es que sí lo vas a llegar a tener. Y aquí les voy a demostrar por qué. Primero miremos lo siguiente. Un motor 2207 y un motor 2306, si lo miramos bien, realmente son mucho más pequeño el 2207. Pero la realidad es que, curiosamente, el motor 2207 tiene un mayor volumen, a esto se le llama volumen de estator, y por ende le cabe más cobre que al motor 2306. De esta manera, los motores 2207 pueden llegar a generar mayor torque y mayor potencia, mayor empuje que un motor 2306. Y esto se resuelve con la siguiente fórmula que les voy a presentar. La fórmula para poder calcular el volumen de un estator es el siguiente. Ancho del estator, o del motor, dividido entre 2, es decir, si conoces 2306, es 23 dividido 2 elevado a la 2, por pi, que en este caso es 3,14, por el alto del motor, que sería 6. 6 milímetros, recuérdense que es 0,6, en este caso será 6. En ese sentido, el volumen del estator de un motor 2306 equivale a 2,491.59. 22 dividido 2 elevado a la 2, por 3,14, por 7, que nos va a equivaler a 2,659.58. Entonces, en ese sentido, ¿eso qué quiere decir? Los motores 2307, si bien técnicamente, físicamente son más pequeños, porque son menos anchos, el efecto de que sean más altos, nos permite agregar mucho más cobre dentro de este motor, y por ende, al tener más cobre, vamos a poder generar mayor cantidad de RPM, y por ende van a ser mucho más potentes, o generan más empuje que los 2306. Ok, basado en lo anterior, y teniendo presente que ya entendemos tamaño del motor, potencia del motor, ahora sí, ¿qué tipo de motor funciona mejor de acuerdo al tipo de vuelo que yo hago? Ok, esto es muy sencillo. Si tú eres un piloto que le gusta volar suave, que no le gusta volar de una manera agresiva, va a ser freestyle, relajado, sin tantos movimientos, como por ejemplo un interstilio, corporal del estilo, lo más lógico es que te vayas por motores 2306. Estos motores son más grandes, son más suaves, porque obviamente generan menos torque, y por ende, pues vas a tener ese tipo de vuelo. Si eres un piloto que, por ejemplo, hace drone racing, le gusta, o hace freestyle, pero un freestyle muy rápido, donde estás ponchando todo el tiempo, donde necesitas realmente volar muy agresivo, lo más lógico es que vueles con motores 2207. Eso es lo que realmente haría suceder. Ahora, como les comenté anteriormente, tenemos motores 2206.5, por ejemplo, 2208 han salido, porque obviamente lo que buscan es poder generar más torque o menos torque, haciendo que sean un poco más eficientes los motores también en cuanto a consumo. Yo personalmente, después de haberlos probado, realmente considero que los 2207 como número realmente funcionan muy bien. Y si utilizan cabezas altos, independientemente de esa freestyle o drone racing, lo importante es que tengan presente su electrónica, en el caso de la CCC, para evitar que de pronto cuando estén punchando mucho, jalen demasiada corriente, y de pronto esta se pueda llegar a afectar con algún golpe o una alta corriente, y simplemente se vaya por la cantidad de corriente que obviamente están consumiendo en ese momento. Espero que de esta manera les haya podido aclarar sus dudas, les haya gustado este video, y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias!